Niños y niñas del Cantón disfrutaron de una serie de actividades que se realizaron el fin de semana en el Polideportivo Generaleño para conmemorar su día. Esto fue parte de lo que vivieron. Muy importante para ellos, es algo nuevo, que ellos se emocionan mucho cuando solo ven los globos y todos los juegos. Está muy bonita. ¿Quién viene? Con mi tía y con mi mamá. ¿Y espera divertirse mucho? Sí. Muy bonito para los niños. ¿Esperaba ver tantos niños acá? Sí, sí, sí me imaginaba que iban a venir bastantes, sí. ¿De dónde es vecina? De Rivas. De Rivas. Bueno, se vinieron entonces desde temprano para participar. Como a las 8. ¿Y qué? ¿Esperan disfrutar? Sí, vamos a quedarnos un ratito más a ver qué más actividades hay. ¿Quién? ¿Con quién viene? Con mi cuñada y mi hermana. ¿Qué ha divertido? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Jugar bola. Ajá. Sí. ¿Te ha divertido bastante? Sí. Yo la voy porque me van a pintar la cara. ¿Está contento por la fiesta? Sí. ¿Muchos amigos? Sí. Y también canté y bailé, pero mi amiga Nani me dio vergüenza, pero yo no tuve vergüenza. Bonita. ¿Ya te pintaron hasta la carita y todo? Sí. ¿Y con quién vienes? Con mi mamá. ¿Y esperaba ver tantos chiquitos aquí? ¿Ah? ¿Esperaba ver tantos chiquitos? No. ¿Está bonito? Sí. Maravillosa. ¿Esperaba ver tantos niños? ¿Ah? ¿Esperaba ver tantos niños? Sí. Sí. ¿Hacía falta una fiesta como esta? Uh, demasiado. Claro que sí. Ok. Cuando para la música, el que tú me tiras, me tiras. Muy bien. Muy bien. ¿Ya empezaste? Un trabajo conjunto entre la música y la música. Entre varias instituciones del cantón, hicieron posible que esta gran fiesta regresara tras la pandemia. Y de verdad que de infelices, porque entonces ya uno dice, bueno, hey, de verdad, ¿cómo les gusta? ¿Cómo les gusta a la población venir y disfrutar? Que tenemos inflables, payasos, pintacaritas. O sea, vamos a tener, hay muchas actividades, zumba kit, boxy kit, de todo. Entonces vamos a tratar de prepararnos el otro año todavía con el triple, porque no nos imaginamos que fuéramos a tener tanta asistencia. Muchísimas gracias y vamos a tratar de que todo termine lo mejor posible. Tenemos, está el Ministerio de Justicia, está el PANI, está la Cruz Roja. Estamos muchas instituciones aquí, migración, hay muchas instituciones apoyándonos, trabajando con nosotros. El Club de Leones ha hecho un trabajo formidable, formidable. El Club de Leones también está haciendo su trabajo. El Comité Cantonal de Deportes dio un apoyo increíble a esta actividad. Así es que por eso fue que se ha logrado el éxito que se ha logrado. Los niños y niñas de nuestro cantón disfrutaron de un gran día.